El acatamiento al paro, según los propios gremios lo han dicho esta mañana, ha sido mayor al 90%. Mirá, justamente estamos acá en la Escuela San Martín, en la Prida 300. Lo que vas a ver es un reflejo de lo que ha ocurrido en casi todas las escuelas. Las puertas abiertas porque la formalidad, la orden, es que las escuelas se abran, que garanticen el derecho a la educación, pero adentro de ellas sin docentes casi y sin alumnos tampoco. Solamente las autoridades responsables de abrir la escuela. Te cuento, este paro está convocado desde la semana pasada, mayormente por el Frente Amplio Docente, que está integrado por ATEP, la Unión Docentes Tucumanos, o sea la UDT y SADOP. ¿Cuál es el planteo? ¿Por qué se llega a la decisión de esta medida de fuerza? Bueno, estos gremios consideran que el gobierno no ha cumplido del todo con lo que se acordó en aquella acta tras las paritarias del 24 de febrero. Ellos habían acordado en ese momento, habían firmado, se habían sacado las fotos sonrientes, pero resulta que en estos dos meses algo ocurrió, o más bien algo no ocurrió. Ellos no sienten que el gobierno los haya acompañado en las reuniones obligatorias para efectivizar las medidas que se habían acordado. Y además, por supuesto, plantean que la corrida cambiaria, sobre todo de las últimas semanas, ha generado una inflación que deja ya viejo el acuerdo de febrero. O sea que por eso piden una compensación que pueda ayudar a solventar este aumento sostenido de gastos. Por eso la medida de fuerza de hoy, de hoy y mañana, pero resulta que en el medio ocurre algo. Los gremios anuncian el paro y el gobierno reacciona. El gobierno dice, bueno, los invitamos a charlar el martes a la mañana. Los gremios dijeron que no, no todos ellos, pero sí los que mayor acatamiento generan en el paro. Nosotros conversamos con justamente los titulares de dos de ellos, con Hugo Brito por ATEP y con Daniel Vizcarra por la Unión de Docentes Tucumanos, que nos explicaron por qué no acudieron al llamado del gobierno y qué es lo que esperan para los próximos días después de que se cumpla este paro de 48 horas. A ver, los escuchamos y después charlamos. ¿Dale? Sí. Ahí está. No se dieron cumplimiento a lo que uno ha firmado. Es el, digamos, el verdadero enojo, digamos, que tenemos nosotros como gremio y la docencia. Porque todo lo que se ha firmado es en pos a la docencia. Y hacemos responsable al ministro de Educación. Hace 20 días tuvimos la primera mesa técnica nosotros, en la cual no estuvo presente. Él mandó funcionarios de segunda línea, en la cual ahí tendríamos que haber puesto fecha, trabajar sobre los puntos del acuerdo. Y, bueno, funcionarios de segunda línea nos recibieron bien, atentamente, pero, bueno, son los que no deciden cosas y no se ha decidido nada en esa primera mesa. Digamos, no nos han dicho específicamente, pero nosotros esperamos que el gobierno o el ministerio de gobierno nos convoque para este jueves o viernes. Estamos calculando entre un 90 y un 95% de acatamiento, de adhesión. Es muy alta la adhesión, como decía, así que totalmente un éxito este paro. Bueno, dada la circunstancia también que estamos viviendo los docentes. Básicamente, es el Congreso Provincial el que se reunió el día miércoles pasado. Y después de un análisis de la situación que estamos viviendo, uno de los temas que se planteó es el incumplimiento de parte del acta acuerdo que se firmó respecto de la conformación de una mesa de trabajo, de mesa técnica, para el seguimiento de todas las problemáticas de los docentes, de la educación. Y que no se logró concretar, digamos, tal como se esperaba. Y esto, por supuesto, llevó a que los congresales tomaran la decisión, entre otros puntos, de realizar el paro por 48 horas. La verdad que nosotros sentíamos una decepción porque era un ámbito que habíamos pensado para poder llevar adelante el diálogo, para poder llevar adelante el debate, la discusión, en los buenos términos, de toda la problemática que se da en educación y en los docentes. Pero, bueno, esto no se concretó y hubo, por cierto, esa decepción. Bueno, a ver, si ni bien se supo, se conoció la noticia respecto del paro que por 48 horas y desde hoy iban a realizar los gremios docentes, fue la propia ministro de Gobierno, Carolina Vargas Aynas, quien aseguró que estaba prevista una revisión y que precisamente esa revisión se iba a dar en la mañana de hoy. El motivo por el cual no concurrieron estos dirigentes de los gremios docentes, ¿cuál es concretamente? Porque no me ha quedado claro. ¿Cuál es el motivo por el cual hoy decidieron no sentarse en esta mesa de revisión? Ellos sostienen que si el Congreso Provincial Docente ha establecido que el paro debe ser por 48 horas, entonces las 48 horas de paro deben cumplirse sí o sí. Pueden hablar y quieren hablar, pero van a hacerlo, si es que lo vuelven a convocar, desde el jueves, entre jueves y viernes, ellos esperan que sean convocados de nuevo y ahí entonces se van a hablar. Pero mientras tanto, dice, se siguen en lo que han decidido sus delegados. Que el paro sea por 48 horas y eso es impostergable. Perfecto. De todas formas, también mañana el paro de Sadov sigue inimutable, o sea, ¿se va a realizar también? Exactamente. Sadov ya había advertido la semana pasada que iba a plegarse al paro, a la medida de fuerza, pero de manera parcial, solamente sin concurrencia a los lugares de trabajo para el miércoles, para mañana. Así que hoy sí se abrieron los colegios privados, sí se vieron a los chicos con los uniformes, pero mañana ese escenario puede cambiar. No hay nada que indique que vaya a cambiar en realidad, porque Sadov tampoco se sentó a la mesa de la ministra Carolina Vargas Añazo. Te cuento, Silvina, que en esa mesa, quien esperaba hoy era también el ministro de Educación, Juan Pablo Lichmacher, que está fuertemente cuestionado por estos gremios. De hecho, los gremios, entre sus reivindicaciones, no solamente piden que se cumplan los puntos del acuerdo, que se haga la recomposición salarial, sino que piden así, deliberadamente, la renuncia del ministro Lichmacher. Por eso era una de las palabras más buscadas hoy. La encontramos a la palabra del ministro Lichmacher, pero tengo que decir, si se me permite, que fue bastante evasiva. Hablamos con él, ya vamos a ver la entrevista. ¿No respondió? Pero él prefirió no entrar. Respondió, pero para decir que no iba a responder. Es decir, para decir que no quería entrar en confrontaciones y que él apuesta siempre por el diálogo. Pero hay que decir que con medida de fuerza no hay diálogo, que hoy por lo menos no hubo diálogo, porque estos gremios no fueron, no acudieron a Casa de Gobierno. Entonces, es como una conversación que está truncada. Y te invito a que veamos la palabra directamente del ministro de Educación. Dale, le escuchamos. Bueno, nosotros, como decía recién, siempre el diálogo es el camino. Nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años la mesa paritaria que ha funcionado, que ha permitido en todos los años tener un desarrollo normal de la actividad. Entonces, siempre creo que el camino es el diálogo, que es el camino que estamos iniciando nuevamente hoy. ¿Y qué reclamos? Porque plantean, por un lado, que hay incumplimiento de lo que se acordó en paritarias y, por otro lado, piden su renuncia. Respecto de lo que se acordó en las paritarias, se ha venido cumpliendo en el tiempo, inclusive la reunión de hoy es parte de lo que se había acordado volver a tener en la reunión en mayo. Y respecto de otros temas que puedan ser de índole personalizar, eso no, la verdad que me parece que no somos... ¿Esta medida de fuerza le sorprendió o no? Mire, yo lo que insisto es ir de acuerdo a lo pautado. Lo pautado es, por una parte, en términos económicos, aquí se trabaja en equipo con el Ministro de Economía, con la Ministra de Gobierno, y por otro lado, ir llevando esto al terreno del diálogo, que es la mesa de conciliación, evitando la confrontación. Creo que es muy importante evitar la confrontación en todo momento. Ministro, ellos reclaman concretamente que usted no estuvo en la mesa técnica y que esperaban que usted estuviera no funcionarios de segunda o tercera línea. Nuevamente, yo no voy a entrar en confrontación, creo que hay un... no voy a entrar en confrontación. Nosotros hemos participado en la mesa paritaria, hemos participado permanentemente, el diálogo existe, el diálogo y debe estar, y debe existir de manera permanente. Entonces creo que ahora es un momento de evitar las confrontaciones y de buscar siempre el camino, como el que estamos buscando, que es este camino, digamos, del diálogo, de la negociación, tratando naturalmente de llegar a acuerdos. Hoy el gremio de ATEP no estuvo por este paro de 48 horas. ¿Cuándo se reunirían con ATEP? Bueno, eso nuevamente, digamos, las convocatorias se hacen desde el Ministerio de Gobierno, entonces ya se hará oportunamente.